Invitación, dieciséis de octubre del dos mil veintiuno, Sao Paulo, Brasil, mis quince años, Mariluz Marilín, hoy queda en el recuerdo mi niñez, pero hoy, renasco para vivir el momento más feliz de mi vida, mi adolescencia, mis padres, Román Quispe, Delia Canabiri, saludan a ustedes muy atentamente, y tienen el grato honor de invitarles a celebrar los quince años de nuestra querida hija, Mariluz Marilín, que se llevará a cabo el día dieciséis de octubre del dos mil veintiuno, ahora es catorce, dos de la tarde, en el salón de fiestas Poma, ubicado en la rúa Doctor Miguel Paulo Capalbo, número ciento treinta y cuatro, Valle de Pari, Sao Paulo. Padrinos de quince años, Carlos Mamani Apasa, Juana Copa Ramírez, padrinos de decoración, Israel Chino, Vanessa Aide Canabiri, padrinos de torta, Vladimir Sarsuri Tipo, Noemí Sarsuri de Sarsuri, padrinos de sorpresa, Omar Mamani Pantoja, Irene Sofía Flores García, invitados especiales, fraternidad, sociedad, la paz, maravilla del mundo, filial Brasil, bloque, compadres y comadres magníficos. Esta fiesta de quince años, estará amenizada por Grupo de Garzones Amigos Bar, Grupo Folclórico Añorando Bolivia. Dime la verdad, ¿Por qué te marchaste? Me dejaste sin tu amor, con pena y dolor, recuerdo aquel amor que juntos vivimos, tú lo mataste. Alice, tu flor de lis, agrupación Cubino Cruz en tu corazón, el patrón de tus éxitos. A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los padres, Román y Delia. Sao Paulo, Brasil, dieciséis de octubre del dos mil veintiuno. ¡Gracias! ¡Gracias!